Dime de verdad Dime de verdad Tu voz me hace sentir como en un sueño Y no quiero despertar Es como si fuera una bella historia Que no parece realidad Todo es tan perfecto Pero sé que hay algo más Te digo de verdad Lo que quiero Sé que escondes a la mar Que cada vez Tú siempre dices todo lo que quiero escuchar Pero Dime de verdad Lo que quieres Dime de verdad Tú quién eres Me juras que tu amor es para siempre Que jamás me olvidarás Te cuento solo un poco del misterio De mi vida y ya verás Que no soy perfecta Pero si te puedo amar Te digo de verdad Lo que quiero Sé que escondes a la mar Que cada vez tú siempre dices todo lo que quiero escuchar Pero Dime de verdad Dime de verdad Dime de verdad Lo que quieres Dime de verdad Dime de verdad ¿Tú quién eres? Quiero estar dentro de ti Tus secretos Tus secretos descubrir Tus secretos descubrir Quiero creer Que así será Y aunque pierda la razón Abre el corazón Te digo de verdad Lo que quiero Sé que escondes a la mar Que cada vez tú siempre dices todo lo que quiero escuchar Pero Dime de verdad Dime de verdad Lo que quieres Dime de verdad Tú quieres Dime de verdad 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 Tú quieres Dime de verdad Dime de verdad Lo que quieres Dime de verdad 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 Lo que quieres Dime de verdad Dime de verdad